Estamos en la prueba de funcionamiento del transformador Este transformador, aquí está el puente de diodos con su limitador de corriente Aquí está el switch seleccionador de 12 y 6 volts El de 6 volts la he guardado porque la batería al parecer es de 12 volts Es la que se necesita cargar Y voy a primero a probar que no tiene carga Este funciona presionando este botón Y tiene que encender los LEDs Depende del voltaje de la carga que tenga, enciende Y si no tiene nada, nada, nada de carga No enciende ni uno de los LEDs Y no enciende ni uno de los LEDs, dejo presionado y no enciende ni uno Quiere decir que está completamente descargada A continuación Lo que voy a hacer es Encender el transformador Aquí tengo conectadas las salidas El transformador Y como pueden ver Y observar el multímetro Está dando muy poquito voltaje del residual que quedó en las resistencias Ahí ya se lo quite También con el switch seleccionador descargo los capacitores Y ahora voy a encender con este switch que está aquí Lo que es el transformador Y se puede observar ahí rápidamente como se le daba el voltaje 16.38 16.40 Y va a ir subiendo hasta que llegue a su capacidad máxima de los capacitores Entonces Como ahorita Más adelante voy a mostrar el voltaje que está ahí Y por qué está saliendo este voltaje Entonces Ahora lo que voy a hacer Va a ser la demostración de que este transformador está funcionando O sea que además de que está dando voltaje Puede proporcionar la corriente Aquí podemos ver la corriente alterna a la salida Lo que le está entrando el transformador Que son de 114 Aproximadamente Y aquí voy a mostrar por qué es Tengo Ahí podemos observar Los 14.5 Y aquí podemos observar Que la salida de corriente alterna Que me están dando los capacitores 16.66 ¿Verdad? Corriente directa 16.66 Divididos entre la raíz cuadrada de 2 Porque es voltaje pico Lo que da la corriente alterna No los 13 Para lo que fue calculado Entonces me da los 11.38 A esos 11.38 Les sumo el 1.4 Que es la caída de tensión de los diodos Entonces me da el 13.18 Que es lo que me tiene que dar A la salida del puente ¿Verdad? Y ya la salida de los diodos Da el 16 Entonces ahora La relación de las espiras Es esta De 8.69 Si multiplico la corriente La salida De los diodos Por la relación De voltaje De espiras Me da los 114.53 Y lo que nos está dando allá Ahora para demostrar El funcionamiento He conectado este Este ventilador O este cooler En paralelo Y el multímetro en serie Para ver la corriente Que está pasando A través de él Entonces Ahí es que no había encendido Aquel switch Y ahora si podemos observar Que si ahora le quito La alimentación Toda la del transformador No me está dando Nada Y se detiene Y se enciendo Otra vez todo Podemos ver Que está consumiendo 140 130 Miliamper Lo que está consumiendo Este ventilador Y le puedo hacer La demostración Este Si no le convence Lo de acá Con este cooler Mantenerlo prendido Lo siguiente Lo siguiente que hay que observar Es que ya puse Para medir el voltaje Aquí la batería Y me está dando Un voltaje 0.57 Volt Y eso es muy bajo Lo que quiere decir Que aquel El dispositivo Que está ahí Me está dando Un resultado correcto Está descargada La batería Y Ahorita vamos a ponerlo A cargar Aquí tengo conectado El multímetro en serie Y como vemos Está Es una corriente Muy pequeña La de carga Estoy en el rango De Microamperes Entonces Ahorita estamos viendo Que esta es una corriente Negativa Porque la batería Está alimentando Lo que es acá El puente de diodos Y está La energía corriendo Y se está regresando acá A través de las resistencias Entonces Ahora Yo al encender aquí Podemos observar Que rápidamente Se empiece a cargar Y me da 439 440 Y va subiendo Porque los capacitores Los había descargado Y va a empezar a subir Va a subir Y subir Y hasta que lleguen Los capacitores A cargarse Y aquí vamos a estar Durante unos 5 minutos Que es lo que pide el video Para cargar Para que El transformador Se vea que funciona Y acá está todo Y empezamos Creo que en el minuto 5 Vamos a terminar En el minuto 10 Aquí está En serie El multímetro Que pasa es acá Por este cable Viene la toma Y se va En serie A este A falta de De un multímetro De pinza Aquí lo tengo Todo Como podemos ver Está llegando Hasta 135 140 Va subiendo Enfoca Ahí enfoco Está pasando corriente Creo que llegó A su máximo Que son 700 Micro Amper Sigue subiendo Sigue cargando Bajo otra vez Creo que se va A mantener Ahí en 700 Arribita de 700 Aquí se está Cargando Todo Estas Las Quise Fijar Todo Esto Pero Le puse Silicón Y no No pegó No quería ponerle Cola loca Porque si Va a ser un Cuchillero Entonces Lo tengo Como Móvil Sobre Esa Tabla Ahorita que termino Los 5 minutos Vamos a ver El voltaje Cuanto subió Y A lo mejor Está mal La La Batería Porque luego Se descarga Pero estamos Viendo que si Le está metiendo Corriente Lo que es El transformador Y ahorita Vamos a ver Después de los 5 minutos Que el voltaje Ha subido Pero baja Instantáneamente Bueno Cuando nosotros Lo ponemos Las dos Puntas Del multímetro Subió 800 Microamper Perdón 10 20 21 25 27 28 27 28 29 20 29 28 29 Gracias. Va subiendo. Va subiendo, va en 900. Ya casi aquí llega a un miliamper. Vamos a ver. Llego en miliamper. Ya pasado el tiempo, vamos a desconectar todo esto. Vamos a apagar lo que es. Primero desconectar esto para que no se descargue. Apagamos nuestro transformador. Lo conectamos aquí. Desconectamos todas las puntas para poder emitir el voltaje. Descargamos los capacitores. Lo ponemos otra vez a los 12 volts. Ahí está. Lo ponemos en 20. Y si recuerdan era como 0.54. Si no me mal recuerdo. Ponemos. Este punto aquí. Y este otro punto aquí. Y vemos que ha llegado a 6.31. Y la pila como está mal. Por eso se descarga. Pero podemos ver que. Está agarrando voltaje. Está agarrando carga. Todo esto. Lo voy a poner a cargar. Unas. Dos horas. Para ver cuanto es lo que. Llega a cargar. Y a ver si ya no se descarga. Ahora. Después de cargarla. Durante unas dos horas. Ahora por lo menos. El indicador de carga de la batería enciende. Indicando que todavía sigue descargada. Cuando está cargada. Deben de mantenerse fijo uno de los leds. Iniciando ahí. Que son. 25, 50, 75 y 100 por ciento. Y si conecto. Aquí este. Se puede observar. Un multímetro. Que la corriente ha incrementado. La que se le está inyectando a la batería. Lo cual quiere decir. Que. Que está cargando. Al principio. Como se ve en el primer video. Eran. En micro amperes. Y ahorita ya estamos en milis. A miliamperes. Y. Pues hasta aquí termina lo de. De mi video. Ahí son. 5.22 miliamperes. Antes de que descargara tantito. Llego hasta los 8 miliamperes. Y es todo. 2. ¡Apas de esto!